¿Cuántos estuvieron ayer? Ya, una parte, ya. Así que, no sé si es necesario volver sobre su presentación. La doctora Fisher tiene varios libros, entre ellos First Sex, Why We Love, Why Him, Why Her, y varios otros. Hay varios que han sido traducidos, hay varios que están traducidos al castellano, entre ellos Anatomía del Amor, por ejemplo, está traducido al castellano. La teoría es bastante provocativa, algunos de ustedes la conocen. Ayer, uno de los temas que planteó fue esta diferencia entre tres tipos de amor. Yo le contesto a una amiga mía, les comentaba el otro día, que no lee absolutamente nada, salvo la revista Vogue, a veces. Y cuando le expliqué que había tres tipos de amor, una atracción sexual, en fin, el amor romántico y el apego, lanzó una carcajada. Y me dijo, y con esas cosas tan simples y tan obvias se hacen famosos los académicos, me dijo. ¿Cómo no voy a saber yo que si me meto con mi personal trainer, no afecto para nada el apego que tengo con este gordito que está en mi cama todas las noches desde hace 15 años? Bueno, después le expliqué algo de la chemistry del asunto, ahí se puso más seria, ahí se distrajo. Bueno, Beltrán es un hombre del nacimiento, ayer se habló Leonardo da Vinci, es un médico, es un literato, es autor de una novela muy interesante que se llama Tubab, es un viajero, un explorador del África y es profesor de la Universidad Católica, de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Es también un hombre de acción, ha creado una de las instituciones más difíciles y curiosas que hasta ahora subsiste, que es un examen voluntario de todas las escuelas de medicina de Chile al final de la formación y ha logrado un cuestionario que ha preparado él mismo, básicamente, que todas las escuelas de medicina de Chile han aceptado y que se está aplicando hoy día a todos los egresados de medicina de Chile y permite jerarquizar las escuelas de medicina, cosa que es la única área donde esto se ha logrado. Harald todavía no ha logrado esto en educación, por ejemplo, en ninguna otra área. Y lo interesante es que es un proyecto voluntario. Y ahí Beltrán fue el que hizo esto, así que también es un hombre que ha hecho gestiones importantes en el área de la formación universitaria. Entonces la idea hoy día es que Beltrán tenga una conversación, Beltrán Mena tenga una conversación con la doctora Fischer sobre su planteamiento, que de alguna manera esbozó en una conferencia muy sintética ayer. Yo creo que vamos a subir a lo mejor eso a la página, no sé cuáles son los planes, Lucas, por si alguien quiere repasar eso, porque fue realmente una conferencia muy panorámica, pero a la vez muy precisa, me parece a mí. Se cubrió una increíble cantidad de temas en muy poco tiempo. Entonces, Beltrán. ¿Me viste eso? Se escucha. Bueno, quería partir, escribí rápidamente en la mañana una introducción cortita, créanme que es cortita, no más que eso, para contextualizar un poco el lugar donde caen las teorías de Helen Fischer, digamos, tratar de hacer alguna vinculación literaria. En esto del amor han existido dos posturas. Están los que piensan que se trata de un instinto, de algo estructural a la naturaleza humana, y están quienes piensan que el amor es un artefacto cultural, que se apoya, por supuesto, en algún instinto, pero que es esencialmente cultural. En otras palabras, el amor seguiría ciertas reglas, pero podría haber escogido otras. Estos últimos también otorgan al amor un lugar central en la humanidad, pero más bien por tratarse de su creación más querida. El representante de esta postura es Denis de Rougiement, quien afirma algo así, como que el amor se habría inventado el 14 de mayo de 1164 en un salón de Aquitania. Lo que quiere decir, por supuesto, es que este conjunto de costumbres que conocemos como el amor romántico cristalizó durante el renacimiento del siglo XII, que son estas imágenes que están aquí atrás, que representan lo que es el amor romántico que todavía está vigente. Y respecto a esta tesis de que hay diferencias culturales, que son construcciones estas del amor, quería hacer una cosa de mal gusto que el leerme a mí mismo, pero que es un diálogo que tuve en Argelia con un árabe, y que creo que representa un poco este choque cultural. Y es muy cortito, dice así. Volví al tráfico de los vivos en el centro de la ciudad, seguí paseando con él, con Yusú, un árabe en una ciudad que se llama Gardaya, que es una ciudad muy fanática, una rama del islamismo que es especialmente rigurosa. Seguí paseando con él, con Yusú, lo invité a comer un pollo arvejado, él escogió el restaurante, el Bon Appetit. Desde la ventana vi pasar una de esas mujeres cubiertas, un fantasma aciclopio. Pensé en la polaca, si hubiésemos nacido los dos aquí, me habría perdido su belleza. Pregunté a Yusú por el amor. ¿El amor? Dijo. Ustedes siempre hablan del amor. ¿Ustedes no? Sonrió y luego preguntó. ¿Quieres ir a putas? ¿Hay putas en Gardaya? Por supuesto que hay putas, en todas partes hay putas. No, no quiero ir a putas, rey. Solo te preguntaba por el amor. Si no hay mujeres por la calle, ¿cómo se enamoran? Están todas cubiertas con unas túnicas. No nos enamoramos. Después de casarte vendrá el amor. ¿Pero con quién te casas? ¿Con uno de estos paquetes sorpresa? Tu madre escoge a tu mujer, explicó Yusú, más bien concentrado en su pollo. Tienes que confiar en tu madre, no escogerá algo malo para ti. ¿Y ella cómo la escoge? Las madres se conocen, se visitan, conversan en las terrazas, en los jardines, en sus casas. ¿No se cubren el rostro? Por supuesto que no. Y allí conocen a las hijas de sus amigas. Si le gusta una para ti y están en edad de casarse, comienzan a hablar del tema. ¿Y tú no tomas parte en este asunto? Te hablan de la chica, ves si tienes ganas de casarte, te cuentan sus virtudes. Si muestras interés, entonces fijan un encuentro. Allí puedes ver a la candidata, sin velo, por supuesto. ¿Y estás solo con ella? No, está lleno de viejas, tu madre, sus hermanas, las tías. Pero te miran de lejos, puedes conversar con ella. Y si es gorda, fome o fea, le das tu opinión a tu madre y se acaba el tema. Y no es una ofensa, tu madre sabrá cómo arreglar el asunto. No tienes que casarte por obligación. ¿Seguro que no quieres ir a putas? Ese fue el diálogo y termino con esto. Permítanme contarles, entonces, hay dos posturas, entonces, los que ponen el énfasis de la diferencia en el amor en un tema cultural y los que lo ponen en un tema biológico, instintivo. Permítanme contarles el final de la película e informarles quién tiene la razón. La razón la tiene Helen Fisher. Sin embargo, seguimos sintiendo simpatía por los perdedores. Algo incómodo ocurre. Sabemos que el amor tiene explicación, pero no queremos conocerla. En un mundo material, adornado apenas por algunos despojos de espiritualidad, harapos, digamos, en un mundo en que el sentido se escapa, el amor permanece, sin embargo, incólume. Aún el más escéptico de los cínicos, baja la guardia ante una mirada furtiva desde un rostro en la multitud y abandona lánguidos los argumentos ante la promesa del amor. No todos los que aceptan que el amor es un instinto consideran que es algo bueno. Hay quienes reaccionan con irritación ante esta constatación. Se molestan ante este golpe a la razón, ante esta fuerza sin argumentos que es el amor. Saben que es un instinto programado que hace sufrir. Esta es la tesis de Huelbeck, el novelista francés. En las partículas elementales, el científico consigue desactivar ciertos genes y liberar a la humanidad del amor. Solo en los últimos párrafos de esa novela me di cuenta de que el rabioso Huelbeck, el más ácido de los cínicos, había sufrido por amor y que las partículas elementales eran la última vuelta de tuerca en la larga tradición de la novela rosa. Por supuesto, lo que vamos a ver aquí es el lado que tiene la razón, es el lado que explica el amor como un instinto profundo, común a todos los seres humanos, enraizado en nuestras estructuras cerebrales. Y de eso vamos a conversar con Helen. Quería explicar brevemente, así a grandes rasgos, me gustaría hacer una encuesta de mano alzada, muy rápida, ¿no? Para saber de dónde viene la gente. ¿Quiénes vienen del área biológica, médica, salud, etcétera? Son un grupito, ya. Entonces vamos a explicar para el resto de la gente en algunos casos algunos detalles, pero no muchos. Hablando muy en general, y Helen podrá explayarse en los detalles, lo que Helen plantea es que existirían tres módulos en el cerebro humano, tres módulos relacionados entre sí y que harían surgido a lo largo de la evolución con tres fines diferentes. El deseo sexual, con fines obviamente reproductivos, el amor romántico, para favorecer el vínculo con una pareja en particular, la que cuidará a nuestros genes, y el apego, que es un tercer circuito, el del apego, para mantener una relación en el tiempo que permita que el producto de esa relación, el hijo, sobreviva hasta una cierta edad en que pueda valérsela por sí solo. Y Helen Fisher va más allá y vincula a cada uno de estos circuitos un neurotransmisor o hormona en particular. Entonces con el circuito del deseo sexual está vinculada la testosterona, con el circuito del amor romántico que es al que le vamos a dedicar más tiempo en esta conversación, se vinculan varios que son la dopamina, la noradrenalina o norepinefrina y la serotonina. Y en el apego actuarían la ocitocina y la vasopresina. Es una mezcla de neurotransmisores y de hormonas. Aparte de eso, ella da una larga lista en sus libros de características del amor romántico, llegan a, conté hasta 20 características, digamos, que pueden ser más. Pero volvemos a centrarnos en tres que ella misma dice por ahí que son las más importantes. Primero, un profundo deseo de unión con el objeto del deseo, por un profundo deseo de unión. No uno superficial, uno muy intenso. Segundo, una intensa motivación para conseguir el deseo del objeto de ese amor. Y tercero, un pensamiento obsesivo, una imposibilidad de liberar la cabeza del objeto de esta atracción. Entonces, yo quería partir, ordené las preguntas que puse como punto de partida en algunos temas y quería partir con algunas relaciones literarias. Porque Helen, en su libro, usa muchas citas literarias y siempre está citando a Shakespeare, antiguos novelistas, poetas, de todas partes del mundo. Entonces, quería partir recordando de las muchas leyendas y historias de amor que hay, una que me pareció particularmente vinculada a la poste de Orida y que es la de Tristán e Isolda. Que es probablemente la leyenda sobre la cual se fundamentan después todos los mitos del romanticismo de ahí para adelante. Mito romántico, de amor romántico. En esta leyenda, el rey Mark envía a Tristán, a Islanda, a buscar a Isolda, que va a casarse con el rey Mark. Y Tristán va, consigue la misión después de una serie de peripecias y vuelve con ella. Y ella recibe de parte de su madre un filtro de amor, porque la madre era experta en preparar brebaje y cosas mágicas, digamos. Le prepara un filtro de amor hecho por su madre, o su tía, creo. Y que le dice que cuando esté en presencia del rey Mark, su futuro marido, se tomen ambos al mismo tiempo este filtro y eso garantizará una vinculación total y para siempre entre ambos. Y por supuesto, por error, durante el viaje en barco de vuelta con Noel, la criada de ella se equivoca de recipiente como suele ocurrir en esta historia y se toma a Tristán, que es el caballero favorito del rey Mark, se toma el filtro junto con Isolde y se produce un amor instantáneo, profundísimo, irrompible, indestructible, que lo acompañará hasta que ambos mueran al final de la leyenda de la historia, que le acargará todo tipo de problemas. Y lo que me parece interesante de eso de esta es la primera... Siempre ha habido historias en la literatura, historias de... de amor a primera vista. Eso desde el comienzo de las novelas, las primeras novelas que existen en el año cero parten con esta historia del amor a primera vista. Pero siempre... Pero primera vez con Tristán, o sea, doce siglos después, aparece esto de que el amor no es culpa de uno. El amor es una sustancia, un elixir, un líquido que provoca todo esto. Y creo que esa constatación intuitiva tiene mucho que ver con estas explicaciones a las que tú has llegado. Hay sustancias químicas, elixires, filtros mágicos, digamos, que provocan esta serie de reacciones que llamamos amor. Entonces, quería partir diciendo que como dije ya que tus libros están llenos de ejemplos literarios, a veces los usas con fines ilustrativos, a veces para crear un ambiente, y a veces simplemente decorativos. Pero más allá de estas funciones técnicas, al momento de escribir tus libros, ¿ha jugado un rol la literatura en tus investigaciones? O sea, ¿te ha dado material? ¿Te ha sugerido hipótesis? ¿Te ha hecho ver contradicciones en tus teorías que te ayudan a ajustarlas? ¿Te ha servido en la realidad la literatura, más allá de un elemento retórico al momento de escribir el libro? Esa sería mi primera pregunta. Thank you for all that you said. I use literature because I think that Shakespeare can say it better than I can. I've never found a piece of literature that made me rethink my basic hypotheses. But it has enormously expanded my understanding of the way people express romantic love. What it's done most for me, and I read poetry from everywhere in the world. I've got, if you were to come to my house, you would find hundreds of poetry books, poetry from the ancient Egyptians, certainly poetry from Chile, poetry from the ancient Sumerians. I have the most ancient love poem from the ancient Sumerians from 4,000 years ago. And what they do is expand my understanding of this basic human experience of romantic love. But what I found most of all is that everywhere in the world people say the same things. They define love the same way. They define the pain the same way. They define the obsession the same way. And what it's done for me is to see how all alike we are. I'm studying a brain system that is as powerful as the brain system for fear. You can be afraid in Chile. You can be afraid in China. You can be afraid in America. And the fear is all the same. In the same way, you can be in love anywhere in the world and it's all the same. I think that poetry has given me I've always thought we were all alike. I'm an identical twin and we're very similar but everywhere in the world that I go I am interested in the similarity of humanity and poetry easily expresses that similarity. But no, I've never found a piece of literature or a poem that made me rethink my basic hypotheses. they seem to everywhere only expand them. Pregunto porque los escritores mienten mucho y de repente inventan cosas para que funcionen, digamos. Tal vez te has encontrado en los poemas que tú citas o en los trozos de novelas o obras de teatro que tú citas con diferencias culturales. Diferencias, tal vez en China, si bien el instinto de fondo es el mismo, te has encontrado con diferencias culturales que te hacen acotar un poco y decir esto no es parte del instinto, esto es un elemento cultural. ¿Te ha ayudado en eso la literatura? You certainly see in literature all kinds of different cultural expressions of love. Now, for example, in India and as you mentioned in, I think it was Iran, people will say first we marry then we fall in love and they expect their parents to pick them the perfect partner and they expect to then fall in love with this person after the marriage and in India they apparently even have a term for that moment that romantic love comes in to the relationship actually during the marriage ceremony. That's very different from the western concept in which we feel that we can pick our partner better than our parents can and that we want to fall in love with the person before we marry them. So there's going to be all kinds of cultural variations on how we express love, when we fall in love, how we court, when we marry. Our reasons for divorce are going to vary dramatically from one culture to another but that basic experience of romantic love is the same. What I found particularly interesting about India was that they expect romantic love to come in during the marriage ceremony and in India the marriage ceremony goes on for many, many days and it's very exciting and one dresses differently and looks differently and what's really going on during the Indian ceremony is all of that novelty drives up dopamine in the brain and as the dopamine goes up it will trigger the brain circuitry for romantic love so the Indians don't know it but during the course of their marriage ceremony which is a cultural process they are triggering the biology of romantic love and helping to push people over that threshold into falling in love so I often see how cultural patterns unknown to the people who created those cultural patterns those cultural patterns are actually helping that biology to get triggered so I'm very interested in how culture triggers biology and how biological processes will be expressed in different cultural ways I have so many poems poems and plays and operas when I go to the opera now I take a paper and pencil with me and write down things that Violetta will say because they say the same thing over and over but I'll give one example of four lines of poetry from ancient China because they express a certain experience in romantic love that I think is universal and the universal experience that is being expressed is that when you fall in love you focus on that person every single thing about that person is special the car they drive is special the house they live in is special the music they listen to is special everything about them is special everything they touch their glass of water left at a conference table is different from every other glass of water everything about them is special and this poem comes from ninth century China by a man called Wang Chen and it's called The Bamboo Mat and there's only four lines it goes like this I cannot bear to put away the bamboo sleeping mat the night I brought you home I watched you roll it out so this man became obsessed with the sleeping mat because he had connected with it with a woman and over and over I see the same literature over and over expressing this primal human emotion I often see where poetry is wrong or literature is wrong for example there's a song in America love always wins love doesn't always win we want it to win it doesn't always win some people will say love never fades love can fade so but I do see where literature oh for example in Polynesia a young man wrote a poem about meeting a girl and he said that after he met her I felt like jumping in the sky and what he's describing is that basic norepinephrine and dopamine response of intense energy so over and over and over I could go around the world with all the literature that I don't think but I'm just to repeat the Plato thing for people who were not there last night of all the expressions of love and poets write constantly about love in every culture in the world I think Plato does best express the basic foundation of romantic love and he said the god of love lives in the state of need and romantic love is a need it's a drive it's an urge it's a homeostatic imbalance it is a tremendous human craving to seek life's greatest prize which is an appropriate mating partner could you you mentioned several times that one of the things most important that you discovered with this investigation the biggest surprise for you was to discover that the love was not an emotion but a drive an impulse an impulse what is the difference between these two things how are you distinguishing how is the difference from an emotion from an emotion from an emotion there's basically three very broad basic parts of the brain there's the cortex outer rind with which you do your thinking making your decisions in the middle of the brain there's something called the limbic system where your emotional responses are the basic emotions are anger joy surprise disgust happiness sadness and below at the very base of the brain are the drives the motivations when you want something when you crave something when you're focused on something when you're motivated to win something and I think there's many differences between an emotion and a drive and an emotion for example has a particular facial expression you can look at somebody and know whether they're happy or whether they're sad or whether they're angry you can't look at somebody and know whether they're hungry or whether they're thirsty it's a drive and in the same way you can't look at somebody and know whether they're in love I do think that when you're in love with somebody all three of these very broad brain regions become activated you have all kinds of thoughts you have all kinds of emotions but it's basically a drive a want a craving a focus a motivation and that's what came to me I had always thought that it was a whole series of emotions and then when I saw this activity with my brain scanning at the very base of the brain in regions associated with motivation I said it's a drive it's a basic mating drive that evolved millions of years ago to focus your mating energy on just one person and start the mating process and start entrando in the cerebro and in the experimental studies that did Helen it's important for those who don't know know that the neurotransmitors and hormones and these things that Helen is referring to four substances químicas and magic that by the fact of circulating by the blood they provoke the love what he is saying is that there are different circuits in the cerebrals and some of these circuits use certain neurotransmitors and others use other neurotransmitors that is the way to distinguish and see how they connect what she is saying is that when they activate these three modules they activate different circuits that use different neurotransmitors so that when she observe in the cerebrals in a scanner in a MRI and discover that they activate that the circuit they know that the neurotransmitor involved is for example the dopamine it's not that it's observable dopamine directly or that the dopamine circule like the adrenalina por todo el cuerpo y nos haga actuar de cierta forma está hablando de ciertos circuitos cerebrales la historia de su teoría si la entendí bien la historia como ocurrió es que Jelen intuyó que los efectos de estos circuitos neurotransmisores se conocen se han estudiado los circuitos dopaminergicos los circuitos noradrenérgicos etc. desde hace mucho tiempo y se sabe más o menos lo que producen lo que hizo Jelen fue darse cuenta que esos efectos correspondían con las propiedades del amor romántico y por tanto combinando estos efectos se podía explicar la forma en que se comporta el hombre o la mujer enamorado entonces su hipótesis predecía que de ser así entonces en sujetos enamorados si podemos detectar quienes son estos sujetos enamorados y nos va a contar cómo lo hizo debieran verse activados los circuitos que correspondan con esos neurotransmisores entonces ella esperaría que hubiera activación de los circuitos de dopamina de noradrenalina y depresión o falta de actividad de los circuitos de serotonina que es lo que encontró lo cual la entusiasmó a seguir con todo este asunto entonces una pregunta técnica inicialmente hay un detalle respecto al el aparato que ella utilizó para mirar el cerebro es lo que se llama el MRI la resonancia nuclear magnética y lo que hacen ahí es un tipo especial de resonancia una técnica que se llama functional MRI o sea la resonancia nuclear magnética funcional y que ve en el fondo ella no está mirando dopamina con esto no está mirando adrenalina no está mirando neuronas lo que está mirando es de una manera relativamente tosca porque esto tiene una resolución de un par de milímetros digamos no distingue dentro de dos milímetros es una cosa más o menos gruesa también es gruesa en el tiempo entre que una zona del cerebro comienza a trabajar más intensamente que sus vecinos y se note en estos aparatos hay una demora de alrededor de cuatro cinco segundos también de manera que hay también una baja resolución en el tiempo o sea fenómenos muy rápidos pueden pasar desapercibidos esas son como las limitaciones que tienen entonces y lo que estamos observando entonces es flujo sanguíneo en zonas chiquititas del cerebro y el supuesto es que mientras más trabaje una zona del cerebro más oxígeno y glucosa requiere y por tanto le llega más sangre por un asunto de regulación homeostática aunque la sangre llega más donde se le pide más entonces esa es la cadena de supuestos que hay y que le agregan cierta ambigüedad al método sin embargo el atractivo del método es que nos abre una ventana inmensa a la funcionalidad del cerebro al cerebro funcionando sin intervenirlo sin enterrarle aguja en un cerebro sano digamos y no intervenido nos permite por lo tanto hacer una serie de experimentos psicológicos y ha producido y ha habido en los últimos veinte años desde que existe esta técnica un boom de experimentos psicológicos que persiguen detectar con estas limitaciones donde ocurren las cosas entonces la pregunta metodológica que quería hacerte era que tus primeros experimentos probablemente los más importantes nosotros los que te abrieron todo este territorio fueron realizados en el año 96 1996 en los inicios de esta técnica con sus limitaciones ¿has repetido estos experimentos con técnicas más avanzadas con aparatos de más resolución temporal o espacial y con mejores técnicas estadísticas que las que ocurrían al comienzo porque también esto es un tema estadístico no se ven las cosas hay que analizarlas porque hay mucho ruido la diferencia que detecta el MRI en captura en flujo sanguíneo son muy sutiles y son muy chiquititas por tanto la diferencia entre la señal y el ruido es muy poca entonces hay que hacer análisis estadístico muy riguroso para detectar esto entonces la pregunta es ¿se han repetido algunos de estos experimentos fundacionales pero con técnicas más actualizadas digamos esa sería la primera pregunta impulses es becoming mejor definida y nosotros usamos mejores máquinas eso no es mi parte del experimento our neuroscientist generally has all the technical details of it I'm sort of the big thinker the ideas have been mine the protocol the way we conduct the experiment was designed by me I put the people in the machine I read very widely about the characteristics of romantic love I know what I'm looking for but the technical details of it I leave to other people but not only have we used better machines but we recently went to China and redid the experiment in China because we wanted a very different population of people who had just fallen madly in love and in fact we found exactly the same thing in the brain among the Chinese as we did among the Americans which is exactly what I would expect we've also varied the experiment as you probably know but people in the audience might not having put 17 people into the brain scanner who had just fallen madly in love and were happily in love I then decided that it would be much more important for science and humanity if I studied people who had been rejected in love because these are the people who commit suicide or homicide or clinical depression so I recently put 15 people who had just been rejected in love into the scanner my hypothesis was that I would find activity in whole pathways associated with profound addiction and that's exactly what I found and then in our most recent experiment we put people in the machine who were in their 50s they were in long-term relationships average 21 years all these people reported they were still in love with their partner not just loving them but in love with them but and we also found activity in these same basic brain regions so I'm trying to expand the experiment to look at the brain under different conditions in love my very most recent experiment I'm trying to study all three of these brain systems in the same person I recently put in somebody into the machine and tried to trigger the brain system for the sex drive and also romantic love and also attachment and then watch how the three different systems vary and how they interact so 20 years from now people are going to laugh at my research because it's so primitive but it's the first in the world these machines are just developing the day is going to come when we can wear one of these machines like a helmet and a watch person's reaction during the course of a whole day and people will think oh my goodness how did somebody lie in a machine for an hour with their head in a vice it will be old material but you have to start somewhere and 20 years ago most people in the world believed that romantic love was part of the supernatural we don't think anxiety is part of the supernatural or depression is part of the supernatural but they treated romantic love as part of the supernatural so to even bring it into science and begin to understand this very powerful human addiction is a start hay un libro libro, programa de radio televisión una cosa media multimedial que se llama The Hitchhiker's Guide to the Galaxy que fue un hit en los años 70 de Douglas Adams en esta serie en esta historia media de ciencia ficción hay un gigantesco computador inmenso que construye la humanidad para responder sus grandes dudas y lo hacen correr por millones de años para que responda cuál es el sentido de la vida esa es la pregunta que le hacen y el computador corre varios millones de años y finalmente entrega un papelito con la respuesta y dice 42 a mi me pasa de repente cuando uno explica el amor de esta manera digamos que la respuesta es que el amor es 42 o es dopamina entonces la pregunta es cuáles son qué estamos explicando con esta explicación cuáles son las preguntas del amor cuál es el problema del amor que requiere ser resuelto entonces mi pregunta sería cuál dirías tú que son los principales problemas prácticos en que nos coloca el amor y que podrían resolverse por medio de la investigación que podrían responderse de esta manera sería cómo ser correspondido en el amor cómo olvidar un mal amor cómo hacer que el amor dure y cuáles son los problemas prácticos que merecen experimento de amor de amor, que sufren de cáncer. No sé si eso es verdad, pero cuando miras alrededor del mundo, ves un gran número de crímenes de pasión. Las personas que se mataron, las personas que se mataron, las personas que se mataron a otros, las personas que están stalkando a la gente, seguiendo a ellos obsesivamente, las personas que se despejaron a la depresión clínica. En el mundo, las personas realmente sufren de amor. Y si podemos comenzar a entender este sistema del cerebro, creo que podemos preparar a la gente mejor mientras se van a la románta, mientras se van a construir una románta, mientras se van a salir de la románta, mientras se van a entender sus hijos, sus amigos, y sus amigos que sufren de amor, y incluso entender la poeta y la ficción, y los noveles, y los libros, y los libros. Es que me da una tremenda sensación de continuidad con toda la humanidad estudiando esto. Y creo que de todo mi investigación, por lo tanto, el más importante artículo que yo he ever escrito y voy a escribir, es el que se vino a la rejección en amor, porque esto es una enfermedad de enfermedad, y la gente se va a tener una tremenda tensión, y la sorrow cuando sufren de amor, y creo que tenemos que aprender a tomar esto como una adicción seriosa. En realidad, yo diría que, como el cerebro evolucionó, son adicciones modernas, como la adicción de la droga, o la adicción de la droga, o la adicción de la droga, o la adicción de la nicotina, o incluso la gambling, son básicamente modernas adicciones que están hijackingando este sistema antiguo del cerebro para la romántica amor y usándolo para otros propósitos. Hay muchas cosas que necesitan ser conocido. Por ejemplo, ¿es el alcohólico fallece en amor más o menos porque están sensitizando el sistema, o menos o menos o menos? O el gambler, ¿por qué se hacen en amor todo el tiempo? Y algunos se hacen en amor muy raro. Pero lo más importante para mí es el uso actual de serotonin boosters, SSRIs, Prozac, Paxil, Zoloft, todos los antidepressantes que generan serotonin en el cerebro. Y yo he dicho por algún tiempo, en América hoy, 150 millones de prescritas para antidepressantes son escritoras cada año. La mayor mayoría son para SSRIs que generan serotonin. Y mientras que generan serotonin en el cerebro, estás supresando el sistema de dopamina. Y mientras que supresas el sistema de dopamina, el sistema de dopamina la capacidad de caer en amor y de quedarse en amor. Y yo geto un e-mail, quizás una vez por una semana, de alguien que dice, yo estaba en amor con alguien, yo empecé a tomar una de estas antidepressantes, no solo me perdí mi sex drive, pero no me encanta más. ¿Puedo ser el drug? La bottom line es, la gente de todo el mundo está tomando estos antidepressantes. Hay algunos que necesitan, pero la mayoría de ellos no. Y hasta que empiecen a entender la circunstancia de la cerebro y operar en el cerebro, yo realmente siento que vamos a venir a entender algunas de las dificultades, las misunderstandings sobre las drogas que tenemos hoy. ¿Qué es un mundo sin amor? Estamos en esa dirección si continuamos a dar a la gente los tipos de drogas que enganan la mente. Se da la impresión de que fuera eso una manifestación más de una cultura de consumo, en el sentido que las soluciones están siempre fuera de nosotros y podemos comprarla. Le traía hoy día a Helen una foto que encontré en internet en que se puede comprar una molécula de dopamina hecha de oro, de bronce para colgarse aquí, digamos. Y hay como una tendencia en la cultura a hacer el shortcut, a hacer el atajo. Por ejemplo, la evolución se demoró mucho tiempo en darnos un premio. Diseñó un sistema de recompensa placentera para que los individuos tengan sexo y se reproduzcan. Y sin embargo, ahora tenemos métodos para saltarnos, o sea, para ir directo al placer y saltarnos todo el cacho de la reproducción y la crianza. Después, la evolución creó todo este placer loco del enamoramiento para asegurar la preferencia por alguien específico, una persona distinta de otra, digamos. Y sin embargo, ahora estamos buscando maneras de saltarnos toda esta agonía de la seducción para ir directo al efecto, digamos. Entonces, tal vez este collarcito que se vende de dopamina e incluso algunas mujeres se han tatuado porque traía otras fotos también de una mujer que se tatuó la molécula de dopamina en su cadera, digamos. Porque hay como un deseo que si se pudiera vender esta dopamina en una pastillita en los kioscos la gente también la compraría y se salta todo este cacho de la seducción y todos estos problemas, digamos. Entonces, hay algo de eso, me parece que apunta en esa dirección lo que tú estás diciendo, ¿no? Esa preocupación que tienes tú de que nos deshumanicemos de alguna manera. Algunos se refieren a estas cosas como la era post-humana en que nos hemos saltado todas aquellas cosas que nos hacen humanos, digamos, para ir directo al efecto de premio. Mankind has been trying to make love potions since they started to fall in love. When you take a look at hunting-gathering societies, I'm an anthropologist, so I study hunter-gatherers. They all have love potions, love magic, love charms. This is just the newest one and it's not going to work any better than a rabbit's foot or a feather in your hair. The reason being that there's much more to romantic love than just the brain chemistry. You also have, as you grow up, you have what I call a love map. As a small child, you begin to develop certain appetites, certain tastes. You like men who are tall and blue-eyed and certain skin color. You like people who are interested in math or interested in skiing or interested in poetry. And you begin to develop an unconscious list of what you're looking for in a partner. And no amount of love drug, for example, is going to make Helen Fisher fall in love with Hitler. That's not going to happen. I've got a huge cerebral cortex with which I make decisions and that can control this brain circuitry for romantic love. So there are very well-known scientists in the United States who actually do believe that we will someday develop a love drug. but it's not going to happen because love is more complicated than just your biology. Your culture does have to trigger your romantic love for a certain person rather than another. And that's not going to happen. You can take cocaine right now and drive up dopamine in the brain. You can take amphetamines and drive up norepinephrine. And a lot of these people do fall in love for the evening. And then they wake up in the morning and they see who's lying next to them and they say, what was I doing? What was I thinking? You can't stay on these drugs forever and retain some sort of magic romantic love for somebody who you basically, cognitively don't like. Sin embargo, hay una anécdota que tú cuentas y que te pediría que la contara de nuevo respecto a un que le ocurrió a un estudiante tuyo, un postgraduate student en China con un paseo. ¿Por qué no nos cuenta eso? Porque ilucha un poco cómo funciona esto. It's a wonderful story. It was told to me as a true story. He was a graduate student in New York and he knew all about my work and the work of my colleagues. And he knew that if you drive up dopamine in the brain, you might get somebody to fall in love with you. So any kind of novelty drives up dopamine in the brain and can help to push you over the threshold into falling in love. So this young man was madly in love with another graduate student who was not in love with him. And so they were all at a conference in Beijing and he decided he would take her on a rickshaw ride and hoping that the danger and the excitement and the novelty of the rickshaw ride would drive up the dopamine in her brain and make her fall in love with him. So she was willing to go along on the ride and off they went on the ride. And the ride was they were going this way and that and around donkeys and trucks and buses and the sound and the noise and she was squealing and holding on to him and laughing and really enjoying it. And he said to himself this is going to work. And so after about an hour they got down off the rickshaw and she threw up her hands and said wasn't that wonderful and wasn't that rickshaw driver handsome? So you can drive up the feeling but it's not necessarily directed at you. That's the cognitive part. So maybe you can build a laugh drag if you don't care who you love. Yeah, exactly. It's a secondary thing. Tú estás trabajando ahora y vamos a entrar después en ese tema de las personalidades con base de datos de 8 millones de personas más o menos. Es muy tentador trabajar con estas grandes números y se te deben ocurrir muchas preguntas, digamos. sin embargo hay que elegir algunas pocas. ¿Cuáles son tus preguntas hoy día? ¿Cuáles son las preguntas que te interesan o que está por responder hoy día en este tema? I've got questions on all kinds of levels. One of my I'm working with the dating service called Match.com They have been all over the world in 40 countries they're now in fewer countries and I put a questionnaire on their sister dating site called Chemistry.com in the United States and that same questionnaire is in Chile on their international site Match.com and 30,000 people take my questionnaire every week so I can put all kinds of questions onto that dating service and people will answer them not even knowing that it's for me and then I get the responses A recent questionnaire that I put in was about intimacy I'm becoming known in America for defending men as well as women and I've known for a long time that men are just as romantic as women are men fall in love faster than women do they're more two and a half times more likely to kill themselves after a relationship is over than women and so in this questionnaire I wanted to see if there were any gender differences in romantic love and intimacy and one of the things that I found was that men are much more likely to want to hear the words I love you than women are I also found that nobody wants chocolate on Valentine's Day men or women and found that different personality types define intimacy differently we all want intimacy but it's important to begin to understand that people define intimacy differently there's certain kinds of people those who are very expressive of testosterone who regard it as intimate to debate now I'm not one of them I don't find debating intimate it can be challenging and interesting but it's not intimacy had I known that a particular man in my background when he was trying to debate with me was trying to be intimate with me I may have conducted the relationship differently so I think the more what I'm doing on this internet dating site is trying to get to some of the details of how people define love how they court differently how they express love differently how they build different kinds of marriages depending on their brain chemistry and so that really interests me continuing all that research of defining how people understand love differently for example people will ask me in the press should you play hard to get you know that term hard to get and the answer is it depends what kind of person you're dealing with so anyway I'm very interested in understanding the details of romantic love and how different people express it differently that's on the social side biologically I've now launched a genetics project to have people take my questionnaire and also spit into a tube and collect some DNA from them and match the whole array of alleles of genes associated with different aspects of personality to begin to understand the biology of temperament of personality and perhaps also stumble on more of the biology of love of the many things and questions that you have answered in these experiments have you detectado any problem with the institutions of love with the marriage with the divorce with the have you in any way would you contribute the changes in the regulations to diminuate the problems of love for example to make more easy or more difficult the divorce that you have that you have that you have I'm always looking at how our institutions are impacting love and how love actually defines our institutions we are at a very interesting time in human evolution we are right now shedding 10,000 years of beliefs about love and romance and moving forward to the kinds of beliefs that we had a million years ago for example for millions of years on the grasslands of ancient Africa women commuted to work they went into the grass to collect their fruits and vegetables they came home with 60 to 80% of the evening meal the double income family was always the rule women were always just as economically and sexually and socially powerful as men we began to settle down on the farm about 10,000 years ago with that we see the rise of men economically they became the ones that took the produce off the market cultivated the crops women's status fell they became more secondary citizens to pick the vegetables and have lots of babies to help on the farm and you see with the beginning of the agricultural age a lot of beliefs that arose about men and women the belief till death do us part that a woman should be a virgin at marriage that women are less sexual than men we still believe that women are less sexual than men the idea the idea that men are supposed to be the head of the family all these are traditions and beliefs that come out of our agrarian past and with the beginning of the industrial revolution and really after world war one women began to move back into the job market and it's a hallmark of the modern century of women moving more and more into the job market and along with that they are reassuming their ancient roles as breadwinners we're seeing the return of the double income family we're seeing the return of a belief that you can divorce in hunting and gathering societies women tended to have two or three husbands during the course of their lives if they were in a bad marriage they walked out why? because they could because they were economically powerful enough to do that so we are at a time of transition now where we are shedding the beliefs of 10,000 years and moving forward to making the kinds of relationships that we had a million years ago based on equality between the sexes women providing just as much economically as men death do us part is going is vanishing and more and more people are divorcing and remarrying and we still hold these institutions of marriage and divorce that we had for the last 10,000 years and we're now slowly changing them there's a lot of problems today when women work they don't have people to care for their children a million years ago when somebody when women went out to gather their vegetables they left their child with aunts and uncles and cousins and older children that would help them wear with their young the whole world has not solved yet the issue of daycare America is abysmal at it the French are much better most people we haven't solved all kinds of problems as we make this enormous shift from one whole era the agricultural era and move forward to the past so you can see all kinds of problems as belief systems bang into each other I mean what it was only five or six years ago that Chile recognized divorce as a possibility in America we still have all kinds of beliefs about a man and a woman that are not true and so in terms of watching divorce patterns one thing we're seeing in America is that as more and more bad marriages end we're seeing more good marriages in other words divorce is not bringing chaos to the United States it's enabling people to leave bad relationships in order to make better relationships and regarding children they now know that a child who lives in a very bad marriage suffers more than a child who deals with the divorce of their of their parents what children need is stability I'm not advocating divorce but as we see these patterns change I'm an optimist and I think we are moving towards a society that is more compatible with the way the brain is built Helen Helen ha cambiado en el último tiempo el foco de su investigación dejando atrás el tema de la localización anatómica de estos circuitos y cuáles activan y cuáles no y ha entrado en lo que cuenta en este último libro que es por qué se escoge a una persona y no a otra al momento de enamorarse ella plantea que hay cuatro dimensiones de la personalidad la personalidad entendía como que es mitad carácter y mitad temperamento y el carácter es lo biográfico lo que nos ocurrió en la vida y el temperamento es lo que heredamos lo que viene determinado de nuestros genes este conjunto se llama personalidad y ella dice que hay cuatro dimensiones que definen esta personalidad todos tenemos las cuatro dimensiones solo tenemos más o menos de una que de otra y estas dimensiones serían expresión cada una de ellas de distintas hormonas o neurotransmisores entonces por ejemplo la dopamina genera como efecto la búsqueda de novedad la disposición al riesgo la espontaneidad la energía la curiosidad la creatividad el optimismo entre otras cosas la serotonina genera o produce o es parte de porque esto es una sola cosa esto de la calma la sociabilidad la precaución no temerosa la persistencia la lealtad el apego a las reglas y el orden la testosterona que no es una neurotransmisora es una hormona hace a las personas que la manifiestan mucho más directos asertivos enfocados analíticos testarudos precisos de emoción contenida con un buen pensamiento estratégico y con tendencia a ir al grano a decir las cosas muy directamente lo de estrógeno la hormona opuesta podríamos decir hacen buscar el big picture la gran la visión general de las cosas conectan hechos aislados para formar esta visión general tienen pensamiento holístico imaginativos tienen buena capacidad verbal tienen capacidad de leer la expresión no verbal la comunicación no verbal son agradables son idealistas entonces cada neurotransmisor determinaría la fuerza la magnitud de cada uno de estos cuatro ejes y de eso de este conjunto de estos balances digamos ella define cuatro tipos de personalidad cuatro elementos principales porque siempre tenemos un balance de los cuatro y define como el director aquel en que predomina el eje de la testosterona como el negociador aquel en que predominan los estrógenos como explorador el que predomina la dopamina y como constructor o builder aquel en que predomina la serotonina y lo que ella encontró en este sitio es que la atracción entre las entre las personas en este sitio de búsqueda de pareja en que las personas responden a una encuesta para clasificarse y luego después el sistema le ofrece matchings emparejamiento con más probabilidades de éxito ella descubrió que como la gente tiene libertad para elegir también dentro de estos perfiles buscar los que le parecen y como la base de datos ya dijimos que era muy grande ella estableció que habían unos patrones de comportamiento en cuanto a quién era atraído por quién y se dio cuenta que los directores buscaban negociadores y viceversa los negociadores buscaban directores y por lo tanto tenían personalidades complementarias los exploradores en cambio buscaban exploradores o sea gente similar a sí mismo y los constructores buscaban también gente similar a sí mismo ese más o menos de manera muy sintética los hallazgos en esa área que es lo que está investigando ahora Helen la pregunta primera es ¿cómo llegaste a establecer estas cuatro dimensiones de la personalidad? ¿en algún momento fueron cinco o tres o seis o tenemos una tendencia a clasificar las cosas en cuatro y nos casamos de esa geometría digamos ¿cómo llegaste a estos cuatro tipos? ¿cómo llegaste a en realidad bastante simple MASH.com me preguntó ¿por qué te falle con una persona rather than otra? y yo me pregunté ¿no? no sé ¿por qué somos todos alike? ¿por qué somos diferentes? y yo sabía que te falle por alguien de la misma socioeconomic background y la misma general level de intelligence y la misma general level de good looks y la misma religión y social values but I wanted to know if basic body chemistry played a role so I didn't have any preconceived ideas about it and I was sitting in my apartment wondering whether I should take this job with Match.com and wondering could there be biology why will some people say we had chemistry or we didn't have chemistry could basic biology pull you to one person rather than another and so I started to study the basic chemical I had been studying the basic chemical systems in the brain there's lots of chemical systems in the brain there's way over a hundred chemical systems in the brain but most of them code for the blinking of the eye the beating of the heart muscle tone they don't code for personality traits there's four systems that do code for personality traits if I had found five I would have had five if I had found ten I would have had ten but I found four the dopamine system just like you said has been linked with novelty seeking risk risk taking curiosity creativity spontaneity and so I wrote down a sheet of paper dopamine at the top and I wrote down the list of the traits that have been academically associated with dopamine and then serotonin has also been linked with certain traits being traditional conventional cautious following the rules religiosity so I wrote down on a sheet of paper serotonin and the traits that were listed with serotonin because I had written a book on testosterone and estrogen I also knew the traits associated with testosterone and with estrogen and I looked through all of the academic literature to find other chemical systems that might be linked with personality traits and oxytocin which is made by estrogen is also the traits are many of the same traits associated with estrogen nurturing intuition trusting they're linked with oxytocin but also with estrogen so I linked those together as one system and I saw these four sheets of paper and I thought if there was another system that I've missed I'll find it I had a medical student working with me going through all the literature and we just didn't find it we found four and so I thought to myself I looked at the four sheets of paper and I said I wonder maybe I could create a questionnaire to see to what degree you express dopamine or serotonin or testosterone and estrogen and oxytocin and then watch on this dating site if this plays a role if people who are higher on dopamine are naturally more drawn to people who are high on serotonin which is what I thought was going to be my hypothesis was wrong they were more attracted to people like themselves so I came at it from basic biology only then did I go over to the bookstore and buy books on personality and I came home that night with nine books on personality studies and I opened the first book and I saw that Plato had described four personality styles that sounded a lot like mine and then I read that Aristotle had defined four and Galen in the second century Roman doctrine had defined four and Paracelsus in the 1500s in Vienna had described four and Carl Young had described three of the four and Myers and Briggs had basically described all four and then I looked at the Chinese their air water fire and earth and they described the same personality traits of my form and then I found data that the American Indians defined four types of people the eagle the buffalo the mouse and I can't remember the fourth and I looked at all these traditions and I said intuitively mankind has found these temperament dimensions and what I've really only done is found the biology linked with each one of them if I ever find a fifth I'll let you know en tu libro entrega múltiples ejemplos de comportamiento amoroso en animales o comportamiento observable en animales que corresponde a lo que vemos también en los humanos estos ejemplos que tú pones sobre todo en el segundo capítulo de este libro estos ejemplos de animales provienen de muy distintos niveles filogenéticos incluso hay algunos ejemplos de preferencia individual entre mariposa un ejemplo de ternura y caricia entre cucaracha entonces si estos tres módulos son independientes el de la atracción sexual el del amor romántico y el del vínculo como se dice sería sería esperable que hubiesen surgido también en momentos distintos en la historia evolutiva ¿has intentado realizar algún estudio respecto al momento evolutivo histórico en que cada uno de estos módulos ha tomado forma o el hecho de que hasta los insectos presenten comportamiento amoroso digamos significaría que los módulos son tan antiguos que son comunes a toda forma animal o realmente fueron apareciendo en momentos distintos como uno esperaría de un desarrollo evolutivo de estas cosas áreas que este brain came de un lugar no apareciendo 4 millones años ago it came out of mammals and mammalian brain came out of reptilian ancestors and etc the nature goes way back and but they vary I mean for example mankind forms pair bonds 97% of mammals do not pair up to rear their young people do beavers pair up to rear their young foxes dogs wild dogs a few other species pair up to rear their young and people do so one would expect that the expression of this attachment system in the brain is going to vary from one species to another depending on their basic reproductive strategy and that in species that do not form pair bonds there is probably far fewer receptors for oxytocin and vasopressin associated with attachment in a particular brain region called the ventral pallidum a brain region that is associated with attachment and when you take a look at mice who do not form attachments you do not find the receptors in that area associated with attachment and then when you look at a little prairie bowl like a little mouse field mouse they do have receptors in that brain region that are and they form deep attachments so species after species is going to vary on how these brain systems are used but we probably all have the same brain systems and that they evolved long before the mammals other 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 interesting that you have discovered the divorce the divorce exist in todas the cultures and you comparando cultures very different you did you realize that the divorce alcanza a peak a 4 years of matrimony independent of the culture that happens in but there is where it can a peak your explicacy is that a this time evolutive es que a esta edad el niño está en condiciones de salvarse de sobrevivir sin depender de sus padres por lo tanto la evolución afinó el sistema hasta llevarlo a 4 años que garantiza la sobrevivida de la prole y ahí lo dejan libertad para buscar una nueva pareja en qué se basa esta afirmación de los 4 años porque un niño a los 4 años puede sobrevivir sin padre y un niño a los tres no o a los cinco no entiendo donde viene el número 4 en la tasa de divorcio pero no sé dónde viene el número 4 en la capacidad de sobrevida de un niño hay divorce rate which often goes up and down with the stock market that's how many people divorce and there's patterns of divorce that occur no matter what the cultural experience is and I had my PhD dissertation was why we bother to pair up why we form pair bonds because it's so unusual and I written my first book on that and then I decided I remember where I was standing in the kitchen and I thought to myself well if we spend all this time falling in love and marrying why do we divorce I mean we now have a family we have home we have good jobs we've got social networks why do people divorce everywhere in the world where they can't where they're allowed to divorce they do and so I went so I collected data on 58 societies around the world from the demographic yearbooks of the United Nations for 1947 1958 etc all kinds of just about every decade and I sat there for one summer just poring over these numbers looking at the age that people are most likely to divorce how many children they tend to have when they divorce and how long their marriage is when they and I found this pattern that if you're going to divorce and in some societies divorce is very low and others it's very high the divorce rate but if you're going to divorce you tend to divorce during and around the fourth year of marriage and I thought to myself this is pretty weird so I began to look at pair bonding in birds and mammals most mammals do not pair up to where they're young but foxes do and what a male fox does is he begins to focus on a female at the mating season in February they build a pair bond and they build their den and they stay together until the babies leave in the middle of the summer and when the babies leave the nest the pair bond breaks up the male and female fox go their own way they've done their job they may get back together next year or they'll pick a different partner so it's serial monogamy a series of pair bonds associated with rearing the young through infancy that you find in a lot of mammals same thing for birds a lot of birds pair up in the spring they have a nest somebody has to sit on those eggs that individual will starve to death if somebody doesn't help them so they form a pair bond but the pair bond breaks up when the babies fly away in the early summer or the end of the spring so I began to see that in nature individuals often form a pair bond only long enough to rear their young through infancy and it suddenly occurred to me four years is the natural period of birth spacing the natural period of infancy of the human infant and maybe millions of years ago when we had to begin to pair up to rear our young we evolved the brain system to fall in love and to form an attachment that would last at least long enough to rear one child through infancy about four years now the human child is not independent at age four but in hunting and gathering societies once a child is no longer nursing it can join what they call a multi-age play group and the mother can now go off and do her gathering of vegetables while the baby age five is now cared for by a 10 year old and a 15 year old and aunts and uncles and cousins so the pair bond is no longer essential still useful but it's not essential and a bad pair bond can break up so then I began to think would there be any advantages to this and I thought yes if a man and a woman form a pair bond have a baby and the baby gets to be around age four or five and they break up and form a new pair bond with somebody else and have another baby with that individual they'll create more genetic variety in their young and from a Darwinian perspective well I had three marriages and they were all a failure and I'll say to her well did you have children with the marriages she'll say yeah I had two children with my first husband and one child with my second husband and from a Darwinian perspective that's not a failure she's created genetic variety in her young it's an ancient human reproductive strategy and it finally explained to me the restlessness that some people have in long relationships now there's all kinds of people who fall in love and stay in a pair bond for life and have a lot of children together that's one way to send your DNA into tomorrow but another way equally adaptive from an evolutionary perspective is to have a lot of different partners and have babies with each and so I think this four year pattern is an ancient throwback something we've is part of the restlessness in long relationships that evolved millions of years ago so that some people could reproduce with several individuals ok hasta ahí yo con mis preguntas no se si alguien quiere hacer una pregunta tenemos tiempo para cuantas preguntas alcanzaremos tres preguntas uno dos tres quizás cuatro si ahí atrás la persona que está al final tiene que ser estamos en el tiempo muchas gracias voy a ser breve a ver yo soy graduado de periodismo y estoy haciendo una tesis sobre la agresión de hombres contra mujeres en la pareja existe una teoría que habla sobre el ciclo de la violencia me estoy saliendo tal vez un poco de lo que usted expone pero el ciclo de la violencia iría entre el enamoramiento y el divorcio y abarca todo lo que la pareja alcanza a estar junta donde hay un primer periodo de acumulación de tensión luego hay una luna de miel donde la mujer perdona al hombre el golpe o el daño y luego hay una vuelta al enamoramiento entre comillas no sé si usted me imagino conoce esa tesis la del ciclo de la del ciclo de la violencia ha tenido la posibilidad de profundizar o conectar su tesis con las tesis que hablan de agresión dentro de la pareja que no estudiar eso hay un montón de personas que estudian eso pero no estudiar eso gracias ¿Usted define el amor en relación a la emoción como la parte romántica? Entonces, le pedía si pudiera definir qué es lo que entiende como emoción y qué dimensiones abarca esa definición. ¿Tiene sentido? Sí, por favor. Bueno, como dije, hay tres partes del cerebro. En el interior del cerebro, en el interior del cerebro, en el cerebro, en el cerebro. En el cerebro, en el cerebro, en el cerebro, en el cerebro. ¿Qué es un emoción? Es un feeling. No necesariamente asociado con un drive. En otras palabras, se puede sentir muy triste que su hija no se ha ido a la escuela. No necesitan sentirlo muy feliz. No necesitan sentirse muy feliz. No necesitan sentirse muy feliz. con particular facial expressions. They can come and go quite rapidly. A drive remains. When you're thirsty, you remain thirsty. If you're thirsty in the morning, you'll be thirsty until you get water. If you're angry in the morning, it may dissipate in an hour when you get the phone call that you want. So the emotions tend to come and go. They're not focused on one particular experience all the time. You can just be glad about life. When you're thirsty, you want water or something to drink. Nothing else will do. The drives, motivation systems are very focused. There's not necessarily any facial expression involved. They tend to be very tenacious. They stick with you. If you're in love in the morning, you will be in love in the afternoon. If you're thirsty in the morning or hungry in the morning, you will be hungry in the afternoon. If you're happy in the morning, an hour later, you might be angry or sad or disgusted. Emotions are profound experiences, but they are not necessarily associated with the dopamine system. All of the drives are one way associated with the dopamine system, with wanting, with seeking, with craving, with focus and with motivation. Whereas the emotions aren't necessarily linked with any of those brain systems. There are many times in the morning, but I don't know if we have time. There's a order. There's a person who is in love. There's a person who is in love. During your chat, in some minute, I felt a alarmant. You said, what would be the world without love? Si yo lo interpreto eso como Romantic Love, hay sociedades donde se percibe un nivel de Romantic Love muy bajo. ¿Y cómo funcionan? ¿Son bien funcionales? ¿Son prácticas? ¿Son agresivas? ¿Son alteradas? Eso es una pregunta. La otra muy corta, en su ejemplo de los zorros que formaban su pareja y luego se separaban y luego se volvían a juntar. ¿Era el mismo par de zorros el que se juntaba? Que no entendía esa parte. ¿Y si es que pueden ser enfermos, o o ellos pueden ser enfermos, o pueden ser enfermos, o pueden ser enfermos, o pueden ser enfermos. La mujer ya no quiere no los más. pero Pero, es muy variesados En los colores un peor puede durar tres o cuatro años y luego uno de los peores se desplazó por un joven o un joven individual Así que eso realmente varies En la primera pregunta Nunca encontré una sociedad que no tenía amor Yo tengo un amigo que ha estudiado 170 sociedades y he encontrado evidencia de amor en cada uno de ellos Poes, plays, novels myths, legends suicides, homicides You see it in hunting and gathering societies just as much as you do in modern societies but I do think that different cultures emphasize romantic love in different ways I think Americans love romantic love and put much less emphasis on a deep sense of attachment I would guess that Chile certainly places like France although they love romantic love are very profoundly interested in family and attachment and that in many respects they have a greater respect for the brain system for attachment than they do for romantic love in parts of Africa they regard and parts of Asia a lot of Asia they regard romantic love as fickle and dangerous so they're scared of romantic love this probably comes out of a long system of arranged marriages and where you have strictly arranged marriages people who fall in love and run away and elope and ruin the family connections and economic and political and social relations because they refuse a a a a designed marriage an arranged marriage so there's a lot of places in the world who have different opinions about romantic love either thinking that it's dangerous or exciting yeah I think that of these three brain systems the sex tribe romantic love and attachment by far the most complex and ornate is attachment the sex drive is a basic urge romantic love is a is a mad craving they're both actually rather simple and I chose to study those two before studying attachment because it's very difficult to conjure up the feeling of attachment in the brain much harder I think I mean a deep attachment to somebody is linked with shared goals shared memories shared experiences all kinds of compromises to me the attachment system is like an oriental rug you can hate somebody and still be deeply attached to them I had a girlfriend who recently said to me about of her husband they've been married over 50 years she said you know sometimes I hate them but I always love them and I think she's talking about that deep attachment and I'd love to put people in the brain scanner and conjure up in them those feelings of attachment and I'm beginning to do that I do it with photographs I ask them to bring in a photograph that gives them that feeling of attachment and they always seem to bring in a photograph of the family sitting around the table or their wife or husband with the children on their lap and but anyway of the three brain systems I do think that different cultures emphasize and glorify certain brain systems rather than others Hello again Dr. Fischer more than questions I've got three suggestions first there's a short article not that long but a short article written by two professors Cass Sunstein and Richard Paula and they advocate to privatize marriage that they married marriage privatizing marriage yes they they advocate to to stop giving state marriage license so I I can give you by email it's a short article about ten pages written by professors Sunstein and Thalla second about the oxymoron I hate him, but I still love him. That really sounds like what a mythologist, a neurologist, a French neurologist called Boris Sirulnik wrote about resilience and about oxymoron, how when you love someone, you give him or her the license to make you suffer. Boris Sirulnik wrote that. And first of all, it's about a book about how to flirt because a lot of men, including me, we can be a little bit too shy to flirt, to start a relationship, to start to spark. And I've got two questions, but I want to make them after the conference. Just to respond to the people who say that they should not give out marriage licenses, I think we're going to see more and more alternatives to standard traditional marriage. More and more people are living together before marriage. They're living in separate homes but married. Commuter marriages. Older women are marrying younger men. Gay and lesbians are beginning to marry. People are having their children before they marry. We're seeing more and more variations in marriage. One thing that was suggested by Margaret Mead years ago was that we start to give out marriage licenses with an expiration date. So that you start the marriage and seven years later it just simply, like a driver's license, needs to be renewed. And I've often thought about that as a relatively practical idea for people who do not have children. When you have children, I think you've got to sign up for a larger responsibility. But the advantages of a marriage license with an expiration date would be that let's say you don't really like her very much. Well, instead of having a lot of arguments in order to build towards a divorce, you can just be pleasant to her and wait for the license to expire. And if you really do love the person and the expiration date is coming up, you're going to work harder to stay in that relationship. So either way, it strikes me that marriage license with an expiration date would be a little bit realistic for some types of relationships. So anyway, I do think that we're going to see more and more different types of marriage. But I don't think marriage is ever going to go out of style. We've got a brain system for romantic love and for deep attachment, and it's just going to continue. An awful lot of people don't want to have children, but they still marry. In America, 85 to 90% of Americans will marry by age 49, in spite of everything. So I do think we'll see variations in marriage. In terms of how to flirt, I have a friend who's spent over 1,000 hours in singles bars watching men and women pick each other up. And there's all kinds of patterns to the pickup. But one thing that will make you feel a little bit better is it's generally the women who start the moves. There's basically four parts of the pickup. First, you have to move within the same range. So you both go over to where the music is or to the bar, and you stand there. Then when you get in courting range, somebody starts to talk. It's very often the woman who will start the conversation by saying something very casual. Do you like the food here? What time does it shut? Whatever. And then it's often women who do the second stage, which is touch up. Say, did you hear that speech this morning? If he flinches, she'll never try again. If he does nothing, they will begin to interact. And if it's a very relationship that is likely to go somewhere, they'll swivel until they're face-to-face and begin to start to act in synchrony. He picks up his beard, she picks up her beard. So there's certainly no question about it that some people are much better at flirting than others. Some people are too good at flirting. They get themselves in all kinds of trouble when they don't realize the way they're flirting. Men tend to pick up, men tend to think that women are flirting when they're not. For example, a woman who goes like this, a man will often think that that's a pickup and all she's trying to do is get her hair off her neck. Men are actually programmed to pick up more flirtation gestures from women than they are actually sending. And then, of course, men make the big mistake of making a move when in fact the woman is shocked. So you ought to go take a course in how to flirt because it'll do you good and get you in all kinds of trouble. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias, Beltrán. Muchas gracias a usted. Aplausos. 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 Gracias.